Música Yo quisiera guacamaya pero de las masas azules, pero de las masas azules me quisiera guacamaya Yo tenía mi guacamaya pero de las masas azules, pero de las masas azules me quisiera guacamaya Para hacer que hacer pasear, sábado, domingo y lunes, sábado, domingo y lunes, para hacer masas que me vayas Para hacer que hacer pasear, sábado, domingo y lunes, sábado, domingo y lunes, que es la masas que me vayas Yo voy a la buena buena buena, como yo volaba, cuando me llevo a un beso de pelones la calma Vuelo, vuela, 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 como yo volé, cuando me llevo a un beso de dejar pa' tu pelones Yo tenía mi guacamaya desde colores pintadas, desde colores pintadas Yo tenía mi guacamaya desde colores pintadas, desde colores pintadas Yo tenía mi guacamaya desde colores pintadas, desde colores pintadas Yo tenía mi guacamaya desde colores pintadas No la sé que yo te veo, así te quiero chiquita